Hola Claudia, muy buenas tardes, hoy 21 de septiembre queremos celebrar contigo tu cumpleaños, esto va de parte de tus amigas, somos el mariachi juvenil de Colombia. Música Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Ángel de mis amores, ya no me hagas padecer, no ves que me estoy muriendo por culpa de tu querer. Dime que sí, dime que sí, di que me quieres mucho como yo te quiero a ti. Dime que sí, di que me quieres mucho, compadécete de mí. Música Fuerte el aplauso que se escuche, sí señor. Muy buenas tardes, a ver dónde está Claudia. Claudia, buenas tardes, esto va de parte de tus amigas, de acá del plantel con muchísimo amor para ti, tu cumpleaños. Vamos con el Happy Verde, bien bonito, bien especial y esto, dice así. Arriba, Juanitas. Happy Verde y Tuyú, Happy Verde y Tuyú, Happy Verde y para Claudia, Happy Verde y Tuyú. Y que los cumplas feliz, que los vuelva a cumplir, que los sigas y cumpliendo hasta el año sin fin. Que Dios te bendiga y que cumplas muchos años, hoy que estás cumpliendo años, que Dios te regale la vida. Arriba, Juanitas, por acá, a ver, los ánimos. Cha, 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 cha. Y allí vamos a entonar una canción, pa' que cantemos. Vamos a festejar con emoción, a tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que los felicitamos. Que Dios te bendiga y que siga cumpliendo muchos más, que la Virgen te tiene que cuidar, que de mi parte nada en la vida le faltará. Arriba, Juanitas. Cha, cha. Y que los cumplan feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión. Y que los cumplan feliz, muy feliz, que seamos todos en esta reunión. Tus amistades llegamos aquí, pa' compartir esta gran bendición, bendición de mamá. Bendición de papá. Bendición de mamá. Bendición de papá. Mil felicitaciones. ¡Bespa! Que cumplan muchos o más. ¡Bespa! Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante. Porque yo de mi parte, también te cuidaré. Ay, que yo te vine a cantar esta canción. Y te deseo mucha felicidad. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy, por ser el día de tu santo, penas cantamos a ti. Despierta, mi bien, despierta. Miracle ya amaneció. Ya los pajarillos cantan. La luna ya se metió. El día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ella viene amaneciendo. Ya la luz del día nos dio. Levántate de mañana, mira que te amaneció. Que el aplauso bien bonito para ella. Bueno, continuamos de canciones, vamos con la amiga. Y esto viene especial. Es parte de todos los presentes y dice así. Bueno, seguimos entonces celebrando con esta canción. Tu cumpleaños y vamos a nuestro bonito. Dice así. Tú eres mi hermana del alma, realmente la amiga. Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo. No quieres mover tú a un pie de salva de niña. Aquella que da su amistad, su respeto y cariño. Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos. Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos. Es tu corazón una casa de puertas abiertas. Tú eres realmente la cierta y no la sin cierta. Un aplauso para ella que se escuche bien fuerte. En ciertos momentos difíciles que hay en la vida. Buscamos a que nos ayude a encontrar la salida. No, 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 no. Nada es lo que te digo, pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amiga. Y el aplauso bien bonito para ella que se escuche. Bueno, y seguimos con más pasiones como aquí. Vamos con esto, copa de champán. Y acompañamos con las palmitas bien fuerte que se escuche. ¡Ja, ja, ja, ja! Una copa de champán te venimos a brindar tus amigos y parientes. Hoy cumples un año más que venimos a cantar la canción del capítulo. ¡Ja, ja, ja, ja! Que los rayos del sol te iluminen, que la vida siempre te sonría. Por los años que hoy vas a cumplir. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Y todos vamos a hacer nuestras compás. Brindaremos contigo esta noche. Por los años que hoy vas a cumplir. Cuando estén repicando las doce. Con la copa y muchos más que venimos a brindar. Por la luz de una memoria. Porque hay con más, muchos más años de prosperidad. Y nos hagas compañía. Que los rayos del sol te iluminen. Que la vida siempre te sonría. Por los años que hoy vas a cumplir. Y te larguen los años de vida. Y todos vamos a hacer nuestras compás. Brindaremos contigo esta noche. Por los años que hoy vas a cumplir. Cuando estén repicando las doce. Y ese aplauso fuerte para ella que se escuche. Palabra de la cumpleañera. Bueno, en este momento yo creo que todos queremos escuchar qué tiene por decirnos nuestra cumpleañera. Entonces vamos a hacerle el micrófono para que nos regale unas palabras. Pues nada, esto es una gran sorpresa. Inesperada. Primera serenata de mi vida. Muy emocionada. Muy emotiva. Toda esta situación. Todo este acompañamiento de todos mis compañeros. Y compañeras. Gracias por brindarme en estos momentos. Y especialmente a Laura, a Helen, a Liz, a Caro y a Azu que no está presente. Que hicieron que este día fuera así de especial y así de bonito. Muchas gracias, amigos. Bueno, qué bonito. Seguimos entonces con canciones para seguir celebrando con ella. Este día tan especial. Bueno, bueno, continuamos. Vamos con este homenaje para ti con muchísimo cariño. Se titula Sabes una cosa. Y dice así. No sé cómo empezar a explicar lo que te quiero contar. Sabes una cosa. No encuentro las palabras, mi verso, rima, prosa. Quizá con una rosa te lo puedo decir. Sabes una cosa. No sé ni desde cuándo llega a ser de repente. De mi corazón lo empiezas a notar. Sabes una cosa. Te quiero, niña hermosa. Y te entrego en una rosa la vida que me puede ayudar. De gracias al cielo por haberte conocido. Por haberte conocido. De gracias al cielo. Y le cuento a las estrellas lo bonito que sentí. Lo bonito que sentí cuando te encontro así. Sabes. Sabes una cosa. Que yo te quiero. Que sin ti me muero si estás lejos. Sabes una cosa. Sabes una cosa. Y el aplauso es bonito. Con mucho cariño para ella. Bueno, ¿dónde están los ánimos? Arriba las palmas. Acá atrásito arriba. A ver, con ánimos. Eso. Palmas, palmas, palmas. Hey, hey, hey. Al mirar tus lindos ojos. Al mirar tus lindos cargas. Todos dicen. ¿Cómo dice? Ay. A ver, por acá como que Chabela. No, por favor. ¿Quién es la cumpleañera? ¿Quién es la cumpleañera? No, señor. Otra vez. Ay. Ay, Claudia. Eso, sí, señor. El saber que no me quieres. El mirar que me desprezas todos dicen. Ay, Claudia. Con las palmitas arriba. Ay, Claudia. Ay, Claudia. Ay, Claudia. Es el nombre que yo llevo. Y vamos con el sábateo. Arriba las palmas arriba. Pa, 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 pa. María Chico, Erina, Colombia. Vamos. María Chico, Erina, Colombia. Palmas, palmas. Que el baile del perro. Que el baile de lado. Que lo baile bajo. Que lo baile pujao, 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 pujao. El baile del perro. Que lo baile de lado. Que lo baile bajo. Que lo baile pujao, 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 pujao. Pero yo necesito que me acompañen cuatro damas con el mariachi. A ver qué tal de este ladito. ¿Qué vas a hacer con el mariachi de la cintura por detrás? A ver si me sale de este ladito. Eso. Y ustedes dos. Ambas, ambas. También con ellos. Y la cumpleañera tampoco puede faltar. Claro, no, no importa. Mira, ya le colaboran las compañeras de aquel ladito. Cada una con un mariachi. Se van a hacer detrás de ese mariachi. Y lo van a coger de la cintura. ¿Listo? La cumpleañera. La chica te colabora, mira. Y nos hacemos acá en el centro. Y acá con las palmitas arriba, que se escuchen. Cha, cha, cha. Y dice. Un, dos, tres, cuatro. Arriba, arriba, arriba. Las manos, arriba. Se prendió la fiesta. Esta noche iba a beber. El calamaicena. Esta noche dice rucho, serrucho. Serrucho que le voy a dar. Serrucho, serrucho. Serrucho que yo soy el cala, cala. Clac, 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 clava. Yo soy su carpintero. Yo soy su carpintero. Excelente. Nos lo van a hacer del ladito del mariachi. Y vamos a hacer el zapateo mexicano. ¿Listo? El zapateo. Claro. Acá. Sí, señora. El zapateo. Buenas palmas. Cha, cha. Mariachi, juvenil de Colombia. Zapateo. Y ahora el baile del perrito. Mariachi. Juvenil de Colombia. El baile del perro. Que lo baile de lado. Que lo baile bajo. Que lo baile bajo. Bujo, 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 bujo. El baile del perro. Que lo baile de lado. Que lo baile bajo. Que lo baile bajo. Bujo, 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 bujo. Y en mis días y en mis noches yo me duermo. Me despierto. Y en mis sueños tengo temprito. Y te digo. Hey, hey. Uy. Y en mis días y en mis noches yo me duermo. Me despierto. Y en mis sueños tengo temprito. Y te digo. Hey, hey. Uy. A ver, ¿cómo dice? Ay, ¿cómo? Claudio. El aplauso bonito para Claudio. Y también para ustedes. Gracias por ese bonito aporte. Sí, señor. Fuerte el aplauso, por favor. Que se escuche. Eso, qué bonito. Bueno, no nos podemos despedir. Sin regalarte una canción más de ñapa. Que quieras escuchar una. Que elijas. ¿Cuál será esa canción? Tenemos mujeres divinas. Mátalas, hermoso cariño. El camino de la vida. En tu pelo. Si nos dejan. En tu pelo. ¿Listo? Vamos con este clásico del mariachi. Y esto bien bonito dice. En tu pelo. A ver, por acá. ¿Quién se la sabe? ¿Cómo dice? En tu pelo tengo yo el cielo. En tus brazos el calor. Del sol. En tus ojos tengo luz. De luna. Y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca y un panal. De miel. En tu aliento escucho ya. Tu voz por tus ojos y tu boca. Por tus brazos y tu pelo. Por tus lágrimas y vos. Me muero. ¿Cómo dice? Tú. Eres tú lo que anhelé. Y. Yo por eso me enamoré. Siento. Campanitas. Muy adentro del corazón. En tu pelo tengo yo el cielo. En tus brazos el calor. Del sol. En tus ojos tengo luz. De luna. Y en tus lágrimas sabor. De mar en tu boca y un panal. De miel. En tu aliento escucho ya. Tu voz por tus ojos y tu boca. Por tus brazos y tu pelo. Por tus lágrimas y vos. Me muero. Y el aplauso fuerte para Claudia. Sí, señor. ¡Qué bonito! Tú eres todo lo que anhelé. Y. Yo por eso me enamoré. Siento. Tocan panitas. Muy adentro del corazón. En tu boca hay un panal. De miel. De santo eliento escucho ya. Tu voz por tus ojos y tu boca. Por tus brazos y tu pelo. Por tus lágrimas y vos. ¿Cómo dice? Me muero. Fuerte el aplauso para Claudia y para todos ustedes. La unidad de esta manera nos despedimos. Deseando que cumplas muchísimos años más. Que Dios te bendiga. Y a todos esperamos verlos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Feliz tarde. Chao, chao. Muchas gracias. Con mucho gusto.